Hola a todos, parece que van a echar el opening de Jojo, vamos, parece que van a echar Jojo en la cadena, ahora mismo, así en plan, en directo, así que me voy a poner a verlo, por si hay opening nuevo, tenerlo ahí. Ahí está. Yo sé venir nuevo, ay, ay, ay. ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Oh! ¡Sale polpo, tío! ¡Ha salido! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Recopilación en el opening! ¡Hombre! ¡Están de Trish! ¡Oh, qué guapos! ¡Oh! ¡Hola, bad guy! ¡Hombre, la puñeta, la flecha! ¡Ja! Bueno. Ha sido muy normal luto. Lo voy a dejar ahí. No voy a ver más. No voy a ver más, no voy a ver más, no voy a ver más. A ver. No muy allá, vale, la canción. No muy allá. Me está decepcionando bastante esto De los openings nuevos, luego les pillamos El gustillo, pero así a priori Es que es como Muy bueno Me ha gustado la parte de Trish Donde sale y hace así en plan Y salió con el pelo blanco y los otros ahí alrededor Ha sido muy precioso Pero no es precioso Y mola, ¿no? Que hayan hecho un poquito así como De recopetilación, aunque podrían haber aprovechado Para hacer algo así guapo, ¿no? Es un poco en plan Normalito, ¿no? O sea... Bueno, no sé Me esperaba algo más Potente, ¿no? Yo qué sé, bueno En fin, ¿qué se le va a hacer? Nos vemos en unas horas con la reacción del Capi No lo voy a ver ahora para guardarlo Con los subtítulos españoles y enterarme mejor Pero bueno, al menos ya tenemos ahí La impresión del opening, que tampoco es que Tuviera mucha calidad, no porque estaba así en plan En directo, pero bueno Algo es algo Un poco decepcionante esto, ¿eh? Esto no vale Hasta dentro de un rato, chavales